Vengo de una familia, como te dije, humilde, que mi papá para ayudarse al trabajo tenía vacas. Ordeñábamos vacas temprano a las 4 o 5 de la mañana y después de ordenar las vacas vendíamos la leche casa por casa o en la lechería. ¡Qué ironía de la vida! Ahorita tengo vacas y las ordeño cuando yo quiero. Sí te he visto con sombrero, ¿eh? Iba en un camión y de repente una señora iba a tener a su bebé y yo pues llevaba la bata afuera. Y alguien gritó, allá va un doctor atrás. ¿Cuánto tenías? ¿Primer semestre? Iba en primer semestre. Les digo a mis alumnos, yo pensaba que los niños venían de París. No es así. Con la cigüeña, güey. Y pues total, la señora pujó, se alivió. Ahí en el camión. Ahí en el camión. Fuiste secretario de Salud en la etapa más difícil que podía haber sido, la pandemia. ¿Qué puedes decirme de esa experiencia? Cuando llegó la pandemia, meses antes había tenido un accidente con un toro que me cornó. Me quebró las 24 costillas, me quebró la cadera, me perforó el pulmón, el intestino, total. Me salvé porque Dios me hizo con un riñón ectópico. Ectópico es un sitio diferente donde debe estar, por adentro del cuerno. Por eso no le dio al riñón. Por eso no le dio al riñón y me salvé. Y entonces yo me hice la pregunta, o sea, ¿por qué me salvó Dios? Pues porque ya tenía una misión que iba a estar al frente de la pandemia. Este no es un podcast para todos. Es una mezcla de temas que a mí me interesan. Preguntas que siempre hago. Si quieres conocer historias de éxito, cómo crecer en redes sociales y algo de medicina, quédate, te gusta. Pues estamos aquí con el doctor Manuel de la O, un honor realmente, los que no lo conocen, exsecretario de Salud de Nuevo León, es jefe del servicio de pediatría del hospital universitario, maestro en la especialidad y pues es director de una clínica de consulta pediátrica, ¿verdad? Un honor. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Gracias por el podcast. Muy contento de estar aquí contigo y de compartir este momento con todo el público que te sigue. Excelente. Aparte también tienes muchísimas publicaciones. Ya me eché varios artículos. Hay uno en particular que me llamó, que vamos a platicar un poquitín. Pero investigador, o sea, de todo, de todo. Y aparte, yo te seguí en redes. Entonces, yo de repente, mi esposa me mandó un TikTok tuyo. De que ve esto, guau. Y yo me moría de la risa. Era el TikTok donde hablas de que un niño descalzo no se enferma. Sí, sí, sí. Es que la creencia de todos, de todo el mundo es que ponte las chanclas, ponte los zapatos porque te vas a enfermar. Ponte, te vas a enfermar. Y así crecimos. Y así crecimos. Y la verdad, pues ese es un mito. Eso es falso. Las enfermedades respiratorias no entran por los pies. Entran por la nariz, por la boca o por los ojos. Así que romper el paradigma ese, pues, llamó mucho la atención. Porque fíjate, Mario, que a mí, cuando fui secretario de salud, luché contra los enemigos de la salud. Enemigos de la salud hay muchos. Uno de ellos, el alimento chatarra, el alcohol, el tabaco, por poner algunos ejemplos. Pero también la ignorancia. La ignorancia es un enemigo de la salud que hay que vencerla y hay que educar a la población. Educar a la población. Cuando yo ingresé en el año 2015 como secretario de salud en Nuevo León, no existía en las redes sociales, en la secretaría. Lo único que existía era en Facebook y decía la dirección. Ahí en Matamoros, 520 era lo único que decía. Y bueno, pues, aproveché que no había para crear un contenido en todas las redes sociales. Y es la manera de comunicar a la población, educar a la población y de esa manera tener una sociedad más saludable. Y eso que dices es la razón por la cual estamos aquí. Educar a la población, información de valor que tú compartes en tus redes, que yo trato de hacer lo mismo. Y por eso empiezo a interrogar, a entrevistar a doctores, expertos en su área, en este caso pediatría y en salud pública, que tú eres el experto en eso. Entonces, ¿qué te inspiró o qué te llevó a decir? ¿Sabes qué? Hay que hacer redes sociales en la secretaría y en tus personales. ¿De dónde salió la idea? Fíjate que ya la comunicación ha cambiado. Ya hoy la televisión pues no la ve la gente. Ya muy poca población ve televisión, periódicos pues los están tirando. El tiraje prácticamente le preguntaron a un director de un periódico de aquí, que no voy a decir el nombre, pero le dijo, ¿cuántos periódicos tiras? Y dijo, pues todos los tiro todos porque no hay quien los lea. Entonces, ahora la gente está en las redes sociales, está en el Instagram, está en el TikTok, está en el YouTube, está en el Facebook. Y así nos comunicamos, nos comunicamos. Y la verdad es un reto el poder llegar a la población y el poder hacer clic, porque no es muy fácil, porque habemos muchos que pues somos aburridos y otros pues entretenemos más y hacer el clic con la población. Y que te crean, porque al final de cuentas también hay mucho contenido que es falso y eso pues no me gusta, porque a veces la gente pues cree y no es lo correcto. Entonces el poder llegar a la población y educar a la población y cambiar la mentalidad de los seres humanos es algo muy importante para tener una sociedad más sana. Y qué bueno que lo haces tú y lo haces muy bien y hay que seguir educando a la población. Excelente, porque sí, igual, bueno, en Derma muchas personas comparten información que no es correcta. Sí, 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 sí. Y yo les digo, es responsabilidad del médico, ya está siendo una responsabilidad también, pues dar tu mensaje y un mensaje correcto, un mensaje prudente también en redes para que la gente empiece a entender. Ahora, algo que yo quiero saber, tú tienes 35 años de práctica privada, de práctica en salud pública, vida profesional. ¿Cuál ha sido o cuáles consideras tus mayores éxitos en la vida profesional? El haber estudiado medicina me cambió la vida. Vengo de una familia de 10 hijos, mi papá chofer del secretario de salud, mi mamá enfermera, mi papá de 38 años, mi mamá de 18 años, se conocieron en la secretaría y llegué a ser secretario de salud. Y mi papá, pues, manejaba la camioneta, mi héroe, y yo llegar ahí, pues, eso es algo importante, ¿verdad? Desafortunadamente, pues, no vive mi padre, pero es algo que, pues, una gran distinción para un servidor, el que mi padre haya sido chofer del secretario de salud y yo ser secretario de salud. El estudiar medicina me cambió la vida porque, pues, eso aprendí muchas cosas y, aparte, si haces bien las cosas, la ciencia no está peleada con el dinero. O sea, si tú consultas y curas a los pacientes y los atiendes bien, eso puedes tener un éxito económico que no lo es todo, pero ayuda mucho a tener una vida más tranquila y ese es uno de los más grandes alicientes que tengo. Posteriormente, siempre me ha gustado prepararme. Prepararme, hice la especialidad de pediatría, donde tuve la distinción de que me eligieran el mejor residente de pediatría. Después me fui a México a hacer una subespecialidad en medicina interna pediátrica. Después hice el doctorado en medicina en España y luego me metí a la investigación, a la investigación, al Sistema Nacional de Investigadores. Y, bueno, uno como médico tiene que seguir aprendiendo, Mario. Tú bien lo sabes, porque incluso las personas que dicen que lo saben todo, que no es así, salen cosas nuevas día a día. Tratamientos nuevos, métodos de diagnóstico en dermatología, nuevos aparatos, láser y máquinas que tienes que estar al día para atender bien a los pacientes. Entonces, nosotros debemos de estar actualizándonos día a día. Y la verdad que me encanta mi profesión. Si volvería a nacer, volvería a ser médico. Tanto me gustó que mis tres hijos son doctores, mi esposa es dentista. Y ellos me acompañaban a pasar visita a los hospitales de aquí de Monterrey. Los sábados y domingos se iban de chiquitos conmigo. Me veían y pues me ven, me veían feliz. O sea, mi papá pues se la pasa todo dar, disfruta la vida, viaja cuando él desea, va a congresos, va a cursos, vivimos bien y mis tres hijos siguieron el ejemplo. Y mis tres hijos brillantes eligieron mi profesión. Me encanta. Ahora, me quiero regresar un poco a todo eso que dices. Para ti, ¿cuál fue como la motivación más grande para ser médico? Y qué dificultad tuviste en el camino que digas, híjole, esto me acuerdo que fue así y así. Fíjate que medicina, tú bien lo sabes, es una carrera difícil. Mis primos mayores que habían estudiado no podían con la carrera, los eliminaban a medio camino. Y bueno, pues yo con temor de que fuera a pasar lo mismo. Pero gracias a Dios pude terminar. Enseguida de la casa de mis padres, donde vengo de una familia, como te dije, humilde, que mi papá para ayudarse al trabajo tenía vacas, ordeñábamos vacas temprano a las cuatro o cinco de la mañana y después de ordeñar las vacas vendíamos la leche casa por casa o en la lechería. ¿Te tocó? Me tocó esa parte, me tocó hacer eso. Entonces yo dije, yo mejor estudio. Y qué ironía de la vida, ahorita tengo vacas y las ordeño cuando yo quiero. Cuando yo quiero, pero las ordeño por gusto. Sí, te he visto con sombrero, ¿eh? Pero antes las ordeñaba por necesidad. Claro, claro. Y entonces ahí aprendí que pues hay que trabajar para ganarse la vida. Enseguida de la casa de mis padres había un doctor que consultaba ahí. Yo veía que el doctor consultaba mucho, le iba muy bien, tenía muchos pacientes, lo veía feliz y yo hacía cuentas y decía, a ver, ¿cuánto le cobra cada paciente? Tanto, pues hay que sacar tanto y esto. Y la verdad que me gustó mucho lo que hacía y él fue mi inspiración para estudiar medicina. En la carrera de medicina, pues ir en camión, ir en camión de medicina. Entonces, a veces lleno, a veces lloviendo. Y les platico a mis alumnos de medicina una anécdota porque mi mamá me planchaba la bata y la llevaba yo doblada en una bolsa de plástico con los libros. Y iba en un camión, Mario, y de repente una señora empezó a gritar que se iba a aliviar, iba a tener a su bebé. Y yo pues llevaba la bata afuera. Y alguien gritó, allá va un doctor atrás. Le digo a mis alumnos. ¿Y tú era de qué? ¿Cuánto tenías? ¿Primer semestre? Iba en primer semestre y les digo a mis alumnos. Yo pensaba que los niños venían de París. No es así. Con la cigüeya. Con la cigüeya los traía, ¿verdad? La cigüeya ya los trae. Pues no, los niños no nacen así. Y pues total, la señora pujó, se alivió. La señora que iba con ella le ayudó. Ahí en el camión. Ahí en el camión. Entonces, pues todos los, el chofer le dijo, dijo, pues voy a darle directo allá a urgencias del hospital. Y digo, sí, dale directo, dale directo. Y llegué bien temprano a la clase. Pues no se paró en ninguna, en ninguna esquina el camión. Llegué. Iba hecho alas. Llegué tempranísimo, tempranísimo. Y, y este, y les digo a los alumnos, después me encontré al niño, les digo. ¿Y cómo crees que le pusieron? Le digo, le pusieron urbano. Pero eso es en broma, ¿no? Le pusieron así, este, me encontré al niño y le pusieron otro nombre. Sí, claro. Pero, pero, la carrera de medicina es muy bonita. Cuando te gusta, cuando la disfrutas. Y, y la verdad, pues tengo la dicha de ser el maestro. Claro. Y de enseñar a los, a los alumnos de pregrado, de postgrado, de doctorado. Y es algo muy interesante porque ayudas a formar profesionales de la salud que luego ellos sobresalen. Y la función de un servidor y de los maestros es hacer que los alumnos nos mejoren, nos mejoren. Cuando yo estudié la especialidad, pues había unos cuantos libros en la biblioteca de ahí del departamento de pediatría. Y hoy tienen acceso a toda la información del mundo con un clic los residentes. Hoy es una información muy extensa que existe y que aprenden muy, muy rápido los muchachos. Obviamente hay que enseñarlos a ser buenos médicos porque debemos de formar esos valores. Entonces, fomentar el juramento de Hipócrates. Y como lo dije ahorita, si haces buena medicina, por añadidura, te va a llegar dinero y vas a tener el reconocimiento de la población. Hay muchas satisfacciones que nos dan en atender pacientes. Yo como pediatra, el recibir un niño, el acercarle el bebé a la madre y ver la sonrisa de la mamá, que el niño se tranquiliza cuando lo abraza. Son cosas muy, muy bonitas. El decirnos los pacientes gracias, gracias es algo que no tiene precio. Claro, también a nosotros como pediatras nos hablan a todas horas del día. Y a mí no me molesta. Me gusta tener la comunicación con los pacientes. Para eso estudié medicina. Todos mis pacientes tienen mi teléfono. Ahora me buscan en las redes sociales. Yo me comunico con ellos. Muchas cosas las podemos resolver por teléfono. A otras veces decimos, oye, pues tienes que venir porque ahora lo puedo resolver por teléfono. A diferencia de, a lo mejor, otras especialidades, de que no les diamantando. Hace, me estoy acordando ahorita, hace como un mes, veo un papá de unos niños. Y lo vi con un lunar asimétrico, con cambio de la coloración, que le había crecido, que estaba ulcerado. Y dije, me hace que esto no está bien. Puede ser un cáncer. Y lo mandé con un amigo dermatólogo y se lo quitó. Y era un cáncer. Este, que se lo quitaron y estaba muy bien. Y estaba muy bien. Y se curó el señor y eso es otra. Sí, entonces, por eso es importante no exponernos mucho al sol y usar bloqueador, ¿verdad? Oye, regresando un poco. O sea, me encanta toda esta historia porque quiero que quede claro. Pero, imagínense, las ganas de salir adelante. O sea, ordeñar vacas, irse en camión a la escuela, todos los días. No había las ventajas de hoy de leer e informarte en redes. Tienes que, o en internet, que haya libros, artículos. Ir a la biblioteca, pelearte por los libros, ¿no? Sacar copias. Esas ganas de salir adelante y después el enseñar los valores, la ética profesional, que eso para mí es lo más importante que tiene que tener un médico. Claro. Y luego dijiste algo bien importante. Me gusta que mis estudiantes lo hagan mejor que yo. Claro, claro. Esa humildad. Claro, claro. Y ahí yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú has visto mucha gente y has enseñado a mucha gente? ¿Qué cualidad o qué valor tú ves en alguien que después dices, él sobrepasó las expectativas, él fue muy exitoso, ella fue extraordinaria? ¿Hay alguna cualidad en tus estudiantes que te permita decidir, este la va a romper, ella la va a romper? Fíjate, primero es el estudio. Aquellos que les encargan la clase y que la preparan súper bien. A ver, te toca la sesión y vas a hablar de neumonías en niños y preparan la clase, la sesión, súper bien. Es un buen residente. Es el de voy viendo que tiene una formación. que es puntual, que es disciplinado, que es respetuoso, que siempre sigue las instrucciones de los superiores. Es un buen residente que va a ser un buen externo. Como dice el dicho, el que va para general se nota desde soldado. El que va para general y el gallo que ha de ser fino se nota desde pollito. Va a ser un pollito y va a ser un gallo muy fino. Igual el soldado va a ser general. Igual los residentes, hombres y mujeres, vemos que tienen buen promedio, que estudian mucho, que siempre están al pendiente, que participan en las sesiones, que son respetuosos, que tienen buena comunicación con los pacientes. A ellos les va a ir muy bien en la vida. Y la verdad que tratamos de formar los mejores residentes en el hospital universitario, donde tengo la dicha de ser el jefe del departamento de pediatría. Formamos los mejores residentes de pediatría, los formamos. Y que luego van a otros hospitales de México o del extranjero y sobresalen. Claro. Sobresalen. ¿Por qué? Por los valores que les enseñamos. El valor es del respeto. El respeto entre ellos, el respeto con los pacientes, la disciplina, el orden, el trabajo en equipo, para que salgan buenos muchachos y que nos superen. Nos superen. Y qué bueno que nos superen, porque es la función nuestra. Es la función nuestra. O sea, que fíjate que cuando fui secretario de salud, yo me rodeé del equipo de los mejores. Porque definitivamente hay gente muy brillante en nuestro país, en otros países, en el mundo. Entonces, tienes que rodearte de los mejores. Tengo una frase que Napoleón Bonaparte fue grande por sus generales. Era muy chaparrito, pero él se rodeó de pura gente brillante. Entonces, cuando tú te rodeas de gente brillante, gente inteligente, gente trabajadora, brillas en lo que hagas. Hay algunas personas que se sienten chiquitas y dicen, pues yo no puedo rodearme porque me quitan el puesto. Si pongo a aquel, me quita el puesto. No, y aquel también me voy a fregar. No, no pasa nada. Cuando tú eres seguro de ti, te rodeas de la gente brillante y ellos te hacen crecer y te hacen sobresalir. Entonces, eso es... Y al final es siempre el trabajo en equipo. Eso es fundamental. Y me gusta esta historia porque refleja lo que yo siempre les digo. El éxito de la noche a la mañana tarda como 15 años en llegar y tienes que trabajar diario. Claro. El trabajo constante y buscar ser mejor va a rendir frutos algún día. Entonces, esto, todo lo que... La historia que me cuentas me encanta. Ahora quiero un consejo, así. Uno, para un estudiante de medicina que esté escuchando ahorita. ¿Qué le dirías? Es una de las mejores carreras. Voy a contar una anécdota de un muchacho preparatorio que quería estudiar y no sabía qué estudiar. Y pues encontró una lámpara de las que frotas, de las de aladino. Y se encontró la lámpara y la frotó y sale el genio. ¿Qué estudio? No sé si estudiar ingeniería mecánica, odontología, arquitectura, medicina. Y le dice el genio, estudia medicina. ¿Y por qué? Dice, mira, si te gusta ser maestro, puedes ser maestro después de ser doctor. Si te gusta ver niños, puedes ser pediatra. Si te gusta ver pacientes adultos mayores, puedes ser queriatra. O si te gusta el cerebro, puedes ser neurólogo o neurocirujano. Si no quieres ver pacientes, pues puedes ser radiólogo y vas a ver nada más puras radiografías. O puedes ser patólogo y vas a ver nada más los cortes y no vas a ver pacientes. Vas a estar viendo las laminillas de patología. Puedes, si no te gusta nada de eso, puedes ser investigador. Puedes ser investigador, puedes ser creador de redes sociales, puedes ser comunicador. Y le digo a mis alumnos, si ya si te va muy mal, muy mal, hasta político puedes ser. Entonces, es una bonita carrera. Obviamente tienes que tener una vocación. Tienes que tener una vocación porque es pesada, te despiertan a cualquier hora del día. Tienes que estudiar mucho, seguir preparándote día a día. Quiero hablar un poquito. Fuiste secretario de Salud en la etapa más difícil que podía haber sido, ¿no? La pandemia. Sí. ¿Qué puedes decirme de esa experiencia, tu principal reto, tu principal alegría de ese momento? Fíjate que cuando llegó la pandemia, meses antes había tenido un accidente con un toro. Ahí en mi rancho que me cornó, un toro de raza jersey, pesaba alrededor de unos 900 kilos de peso. Y yo me metí a darle agua a unas vacas y al toro que tenía. Y me descuidé y me pescó por atrás. Y me trajo como trapo, me dio varios golpes. Me quebró las 24 cosillas. Me quebró la cadera, me perforó el pulmón, el intestino, todo tal. Me salvé porque Dios me hizo con un riñón ectópico. Ectópico es un sitio diferente donde debe estar. Los riñones deben estar en la parte alta de la espalda. Yo tengo un riñón pélvico por adentro del cuerno y por eso no le dio al riñón. Por eso no le dio al riñón y me salvé. Eso meses antes. Y entonces yo me hice la pregunta, o sea, ¿por qué me salvó Dios? ¿Por qué me salvé y quedé súper bien? Pues porque ya tenía una misión que iba a estar al frente de la pandemia. Así lo vi yo. Nunca me enfermé de COVID. Este, gracias a Dios, no me ha dado COVID. Tengo las vacunas, ya cuando llegaron las vacunas. Y la verdad ha sido uno de los retos mayores en mi vida. Porque no conocíamos nada. Desconocíamos todo. Pero aquí recuerdo muy bien cuando supimos los primeros casos que había ahí en Wuhan, en China. Que fue como por un noviembre, por allá, que empezaban a decir. Así es, fue en diciembre prácticamente. Y luego empezaron a expandirse y luego llegaron a otros países y todo. Cité a mi equipo principal ahí en la secretaría. Ahí, perdón que te interrumpa. Ahí ustedes se imaginaban, ¿tú te imaginabas lo que iba a hacer? Yo me imaginaba que iba a venir, que iba a ser un serio el problema, pero no tanto la dimensión. Sinceramente, no tanto. Sí, claro, claro. Entonces, yo cité a mi equipo, epidemiólogos, alubristas, gente brillante que tiene muchos años en la secretaría. Infectólogos. A ver, vamos a tener este problema. No, doctor, no se preocupe. Va a ser como la influenza. La influenza, la pandemia del 2009. No va a haber tanto. O sea, lo vamos a controlar, tranquilo. Y viendo el escenario y desconociendo el virus, dije, no va a ser así. Le dije, no va a ser así. Va a estar más fuerte. Necesitamos prepararnos. Ir preparando los hospitales. Afortunadamente, con meses de anticipación ya habíamos preparado los hospitales, como si supiéramos. Sí, sí, sí. Y pues total, le digo, miren, va a estar así. Así. No, doctor, no, miren, no. Le apostamos. Dije, bueno, me apuesten un viaje. Dije, un viaje. Y todavía no me pagan el viaje, pero les gané que iba a estar muy difícil. Pues es que tienes que, mejor el de edad, es la edad, es el conocimiento. Echar la luz más larga. O sea, echar la luz lo más grave y si no, bueno, pues ya. Entonces, la verdad, me preocupé mucho. Antes de que llegaran a México, fui los primeros casos. Fui a hablar con el gobernador, el querido Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, como lo conoce la gente. Fui y hablé. Le dije, oye, quiero platicar contigo. ¿De qué? Le dije, viene un virus desconocido. Hay una pandemia, como bien lo sabes. Y va a estar difícil. Hay que prepararnos y hay que... Mañana platicamos como que eso fue una tarde. En la mañana tempranito me citó. A ver, ¿qué dijiste, doctor? Mira, va a estar así. Va a haber muchos casos. Se nos van a llenar los hospitales. A lo mejor vamos a tener que implementar unas medidas extraordinarias a otros sitios para atenderlos. Está muy complicado y ahorita tenemos que hacer restricción de la movilidad para la universidad y cerrar todo. Y me dice, ok, ahorita hay una junta para el Festival Pal Norte, un festival muy famoso aquí que se realiza con muchos grupos musicales. Entonces, ve ahí con ellos y cancela el Festival Pal Norte. O sea, un festival donde invierten muchísimos, millones, millones. Y pues hablé con los empresarios, una disculpa, tenemos una pandemia, va a ser esto y esto y esto y vamos aquí a cancelar. Y doctor, pero miren, pues hay que hacerlo. Hablé con el rector de la universidad, del UDEM, el TEC, todos cancelamos las clases. Entonces, eso nos ayudó mucho. Incluso nos entregaron un reconocimiento la Universidad de Miami al estado de Nuevo León porque fuimos uno de los primeros estados que implementó esas medidas. Antes de eso. Antes de todo, antes de todo implementamos eso. Entonces, el secreto de las pandemias es actuar antes, actuar antes de que se venga la bronca y aparte que la maneje un solo general. Cuando todos opinan y cuando mezclas la política con la salud, ya valió madre. Perdón por la palabra. Pero ya valió gorro. Entonces, ya valió cuando mezclas la política. Porque entonces políticos toman decisiones. No, hombre, a ver, hazle esto. No, hazle aquí. No, hazle así. O no, no pasa nada. O no pasa nada. No, entonces, el secreto del manejo de las pandemias es actuar pronto y que, pues, existe un líder. Entonces, el gobernador me dejó el liderazgo del manejo de la pandemia. Me dijo, rodeate de los mejores, me rodeé de toda la gente más brillante, infectólogos, epidemiólogos, neumólogos, intensivistas del Estado, del país también. Hablé con exsecretarios de salud estatales y federales, gente de Estados Unidos. Aquí hay una empresa coreana que es la Kia. Sí, sí, sí. Kia, que hace automóviles. Sí, 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 sí. Incluso en el país, pues, no se tomaron esas acciones, que batallamos incluso porque nos desmarcamos de la federación. Obviamente, yo hablé con Hugo López-Gatell y dije, a ver, Hugo, usa cubrebocas, convence al presidente que use cubrebocas. Yo convencí al Bronco. Y, bueno, pues, nos desmarcamos de la federación. Ellos manejaron la pandemia de otra manera distinta a la que manejamos en Nuevo León. Y tuvimos nosotros menos pacientes fallecidos. Nos rodeamos con otros estados de la República Mexicana. Primero con Coahuila y Tamaulipas. Y luego, posteriormente, terminamos diez estados que teníamos juntas mensuales. Los secretarios de salud, los secretarios de economía, porque teníamos que parar la economía, y los gobernadores. Entonces, en esas juntas semanales, economía, salud y la política que manejaban los gobernadores. Y, bueno, la Secretaría de Salud Federal, pues, nunca nos convocó a todos los estados a ver qué vamos a hacer, qué es. Entonces, si no te convocan, pues, sálvese quien puede. Y nosotros hicimos nuestra alianza federalista, que eso nos ayudó muchísimo en el manejo de la pandemia. Una situación muy difícil en mi vida, porque viví en la secretaría. En ese entonces cancelé mi consulta. Todos los días un servidor se levanta a las cinco de la mañana a hacer algo de ejercicio y a empezar las actividades. Empezaba, llegaba temprano. Y ahí comía, ahí cenaba. Y me iba a la casa a las doce de la noche o en la mañana. Dormí pocas horas y regresate. Tenía un búnker donde tenía a médicos especialistas y residentes y estudiantes de los primeros lugares donde me concentraban toda la información que había en el mundo. Toda la información del mundo que estaba pasando. Y de esa manera sabíamos qué acciones íbamos a tomar. Formamos un comité de salud donde están todos los expertos. Y ellos decían, pues vamos a cerrar tales negocios. Y cerrábamos y todo. Obviamente, ¿qué vale más que la vida? Nada. Nada. La economía se recupera. La verdad es que los que hemos estado cerca de la muerte, como un servidor por lo del toro, valoran mucho la vida. O sea, a ver, tú puedes ganar mucho dinero y tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes salud, se acaba todo. La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. No tienes salud y puedes ser millonario. Darías todo por salvarte y a veces no te salvas. Entonces, una situación muy difícil, muy compleja. Y bueno, lo que hice un servidor, yo me iba como general a las colonias a revisar pacientes. Traía una camioneta tomando radiografía. Traía gente donde hacíamos pruebas también. Y colonia por colonia. Y íbamos a... Mal llegaba y todo el mundo se acercaba. Y, doctor, chequenme, revisen. Viamos un equipo de médicos y enfermeras y todo. Tomamos la radiografía ahí en la camioneta y tomamos pruebas y listo. Y manda al hospital. Algo muy importante que me ayudó la tecnología, que tú la usas mucho, fue que tuvimos llamadas, reuniones con los pacientes, hasta mil pacientes por vía Zoom. ¡Wow! Entonces, haz de cuenta que me decía el gobernador, vente a la casa. Aquí tengo las pantallas. Pantallas grandes, donde hacíamos una reunión vía Zoom. A ver, estos son los pacientes que tienen COVID. Y ahí, haz de cuenta que yo los escuchaba. Doctor, es que... A ver, ¿tienes para tomarte la saturación? No, pero... Ok, dame la dirección, va una ambulancia. ¡Wow! Tenía dificultad respiratoria. Claro, claro, sí. Veía a otro paciente, tos y tos y doctor. Doctor, es que mire, tengo fiebre, tengo 40 grados. ¡Mire, me falta el aire, traigo saturación 75! ¡Ay, a ver, 75! Ahí va la ambulancia. Entonces, cosas que hicimos diferentes a otras entidades federativas, porque si haces lo mismo, pues vas a obtener los mismos resultados. Claro, claro. Desafortunadamente, las vacunas pues llegaron tardíamente y luego se implementaron las vacunas y empezaron a aplicarlas primero a los maestros, que no tengo nada contra los maestros. Yo soy maestro y tengo hermanos maestros. Y luego, en lugar de ponerlas a los médicos primero, que son los que están ahí en urgencia. Sí, sí, sí. Y luego empezaron a aplicarse en las áreas rurales, no donde estaban todos los pacientes. La mayor concentración de personas. Sí, estaban todos ahí. Pero bueno, ya después llegaron vacunas y ya se pudo vacunar a la población, que afortunadamente pues salimos vivos. Falleció un tío, un tío hermano de mi madre. Fallecieron muchas familias en nuestro país. Y bueno, ahorita hay un problema en México, que hubo un exceso de mortalidad, de verdad, que más de 300 mil personas que fallecieron por un comité que investigó las malas acciones que se tomaron en el país. Que nosotros veíamos algo que no nos, no estaban muy de acuerdo. Por eso nos cuadraba y vamos a hacerlo diferente. Por eso nos desmarcamos, por eso nos desmarcamos. Ahora, esto, una nueva pandemia siempre puede volver a pasar. Claro, va a volver a pasar. Va a volver. ¿Cuándo? No sé. ¿Va a volver a pasar? Claro que va a volver a pasar. ¿Qué nos deja de enseñanza? Exacto. Que debemos de tener buenos hospitales. Gracias a las gestiones del gobernador, lo convencí yo y le dije, a ver, va a ser una plaza. Pones ahí una placa, o haces un puente, invierte en salud. Ningún gobernante invierte en salud. Si tú te fijas, o sea, lo que invierten es muy poquito. Por eso los hospitales, falta mantenimiento, falta equipo. Insumos. Faltan insumos. ¿Qué es el sistema de salud en nuestro país? Pues ahorita no hay medicamentos, faltan muchas cosas en los hospitales, en los centros de salud. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer los gobernantes? Invertir en salud, invertir en educación, en tener una población más sana, más saludable. De esa manera, pues generas un mejor país. Pero, afortunadamente, nosotros invertimos aquí, en el hospital de Sabinas y Algo, lo terminamos. El hospital de Montemorelos, el hospital metropolitano, el más grande de los servicios de salud, lo hicimos COVID. Y era el que más atendía pacientes de COVID. Entonces, aquí no se atendieron pacientes en carpas, en carpas, en la calle, que no hubieran cupo en los pacientes. Siempre tuvimos, y también algo importante, nos reunimos con, nos asociamos con la asociación público-privada, con los hospitales privados. El hospital San José también nos ayudó muchísimo. El hospital Muberza, la OCA, el doctor. Oye, hay pacientes, sí, ahí te va para allá. Tienes que aprovechar toda la infraestructura hospitalaria y, en estos casos de pandemia, pues utilizarla. No decir, oye, es que no tengo recursos o no. Pues órale, dale. Hasta el INSS lo hicimos que compraran un hospital y que se pusieran las filas, porque hay muchos pacientes que son derechohabientes del INSS. Claro. Y pudimos salir avante de esta pandemia, pero como lo mencionas tú, Mario, va a haber otra pandemia. No sé cuándo, pero hay que invertir en salud. Hay que convencer a los gobernantes que, a propósito, va a haber elecciones la próxima semana. Y los invito a que vayan a votar. Que voten por quien ellos quieran, pero que ejerzan ese derecho que tenemos todos los mexicanos a ir a votar. Porque muchos, no, como quieren es lo mismo, doctor. Siempre se reparten, no, doctor, no, pero es lo mismo. No, no, no. Entonces no critiques, entonces no te quejes si no votas. Todos, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, todos debemos de ir a votar. Exacto. Me encanta, entonces, invertir en salud, tener una infraestructura lista para un escenario como este y adelantarte y rodearte de los expertos número uno. Y que no te importe lo que va a pasar en la economía, primero es la salud. Claro. Entonces todo ese esfuerzo es lo que puede ser una gran diferencia para la próxima pandemia. Claro, claro. Y este, y un reto importante que había un choque entre economía y salud. El secretario de economía quería abrir todos los negocios y yo los quería cerrar. Sí, claro. Hasta que le platiqué yo al gobernador y el gobernador pues puso orden. Dijo, a ver, más importante es la salud. No te metas con el doctor. Aquí vamos a dar prioridad a la salud. Y vimos que sea prioridad a la salud. Si afectó la economía, sí, pero se recupera. Pero si perdiste a tu papá, ¿cómo lo recuperas? A tu mamá, a tu esposa, a tu hijo. Claro. Con todo el dinero del mundo no lo compras. Entonces, es muy conveniente, ojalá que los próximos gobiernos inviertan, inviertan en salud para tener como quiera el presidente de la república, tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Que lo ha dicho así, los médicos, pues lo sabemos y lo estamos esperando que ya pronto, esperemos que pronto venga ese sistema de salud. ¿Y a qué hora? ¿A qué hora? Pero bueno. Ya falta menos. Ya falta menos. Vamos a entrar a la sección de pregunta del experto. Entonces, en esa sección vamos a hablar algo de pediatría. Me preguntan, dermatitis del pañal. ¿Algún consejo para que no sea tan seguido? ¿Qué consejo le puedes dar a una mamá? Dermatitis del pañal. Fíjate que voy a empezar. Dermatitis del pañal ya no es el término correcto porque el pañal no le da dermatitis. Dermatitis del pañal. Dermatitis del área del pañal. ¿Verdad? Esto es lo que he escuchado de la dermatitis del área del pañal. ¿Qué consejos para que no se rocen los niños? El consejo para que no se rocen los niños es mantener la piel seca, mantener la piel bien ventilada y cambiarlos frecuentemente de pañal. Cambiarlos. ¿Se acuerdan? Un bebé recién nacido puede hacer hasta ocho veces popó. Comen y hacen, comen y hacen. Y le digo yo a las señoras y hacen así popó. Hacen con gas, cuando le dan leche materna, hacen con gases y son evacuaciones a veces un poco explosivas. Y que si no los cambia, pues hace ocho veces popó, pues se le rosa inmediatamente. Inmediatamente la orina, el amoníaco que tiene y todo. Entonces hay que cambiarlos cada ratito y mantenerlos secos y bien ventilados para evitar la dermatitis del área del pañal. Perfecto. Ahora, lactancia. Ha cambiado mucho. A mí me tocó y mi mamá hasta pasa, ¿no? Que mi mamá me decía, yo te di a ti fórmula y estás bien, ya sabes. Pero la ciencia siempre ha cambiado. Actualmente, ¿qué se recomienda más? ¿La lactancia materna? ¿Fórmulas? ¿Qué puedes decir al respecto? La mejor alimentación que hay en el mundo es la leche materna. Exacto. La leche materna, les voy a decir algunas ventajas. Previene la obesidad infantil. México ocupa el primer lugar en el mundo de obesidad infantil y el segundo lugar en el mundo de obesidad adulto. Previene las infecciones. Previene las alergias. Mejora el desarrollo psicomotor. Mejora, disminuye el riesgo de muerte de cuna. Obviamente, tiene todos los nutrientes para que el niño crezca lo más saludable. Disminuye el cáncer de glándula mamaria y cáncer de ovario en las señoras. Disminuye el cáncer más frecuente en los niños, que es la leucemia. Aquellos niños que son alimentados tienen menos riesgo de tener leucemia. Entonces, definitivamente hay que darles leche materna. Y aparte de todas las ventajas, Mario, la ventaja mejor es que ayudas a la economía familiar. No gasta en biberones, no gasta en agua, no gasta en luz para calentar ahí en el micro, calentarlo porque te da la leche fría. ¿Y la fórmula qué? Y aparte, se ahorra consultas con el pediatra porque se enferman menos. Se enferman menos, entonces es importante dar leche materna. Y todas las señoras producen leche materna. O sea, doctor, a mí no me salió hoy eso. No, no, no. Todas las señoras, obviamente, necesitan una asesoría, una plática con su pediatra, con una experta en lactancia materna y paciencia para que las enseñe a que le den leche materna. Es la mejor alimentación. ¿Hasta qué edad? La OMS recomienda hasta los dos años o a veces un poco más de los dos años. Lactancia materna exclusiva, exclusiva, puro pecho, los seis meses. A los seis meses se empieza la lactación, que es la introducción de alimentos sólidos. Un servidor empieza primero con verduras, porque ya es primero mango, plátano, que se veía rico cuando no te quieran los gachos, el brócoli, la calabaza. Pero ojalá que todo mundo que tenga un bebé le pueda dar lactancia materna. Y luego también le dan leche materna y luego le enderezan a que repita. Pero hay mamás que duran una hora secándole el pulmón. Tampoco es necesario. Jamás le enderezas tantito, cinco minutos. Si no repitió, acuéstalo. ¿Qué posición es la ideal para dormir? Boca arriba, boca arriba. No se ahoga. O sea, porque hace años no era así. Cuando yo era residente me decían, ponlo de lado, ponlo boca abajo. Y ahorita ya no. Ahorita se ha demostrado que aquellos niños que duermen boca abajo, del lado tienen más riesgo de tener muerte súbita de lactante cuando estás boca arriba. Entonces la posición ideal es boca arriba. Y nunca acostarlos a los recién nacidos con el papá y la mamá. A veces la mamá está bien cansada, se cuestan y le echan la pierna encima y ponlo asfixia. Perfecto. Entonces esos tips me encantan ahora. ¿Parto natural o cesárea? Lo mejor, el parto natural. Es lo mejor. Obviamente en México se realizan muchas cesáreas. Es más cómodo para el ginecólogo y les pagan mal los seguros de gastos médicos al ginecólogo. Entonces el ginecólogo prefiere cesárea. Pero a todas las señoras que nos están viendo, Mario, hay que decirles que vayan al control prenatal con su ginecólogo. Es muy importante que tengan una buena nutrición, vitaminas, ácido fólico, exámenes de laboratorio, el control prenatal. Y aparte del control prenatal que le digan a su ginecólogo, yo quiero parto, yo quiero parto. Entonces es la mejor vía. El niño sale muy bien, o sea, sin problema y la mujer se recupera rápidamente. La recuperación es impresionante. Impresionante. A mí me ha tocado, pues yo tengo tres hijos, ¿no? Dos fueron naturales y la niña fue la última y fue cesárea de emergencia. O sea, pues no había de otra, ¿no? Y ahí la recuperación era... Sí, no, no, no. Nada que ver. Obviamente hay indicaciones absolutas necesarias. Hay desproporción de la cabeza con la pelvis de la madre. O hay un desprendimiento de placenta. O hay sufrimiento fetal y todo. Pero hay que tratar de así de bote pronto y que sea parto. Exacto. Esa es la idea. Me encanta. Ahora preguntan aquí, ¿algún consejo práctico para un niño de dos años con reflujo? Habitualmente el reflujo a los dos años ya desapareció. Hay un reflujo que se llama reflujo fisiológico. Son niños en los primeros meses de la vida o en las primeras semanas de la vida que comen y lo para la mamá y regresa tantita leche. A veces líquida, a veces cuajada, como dicen ellos. A veces está sólida, está cuajada la leche. Eso es normal, es fisiológico. La gran mayoría del reflujo se quita antes del primer año de edad. Entonces el 80% desaparece antes del primer año de edad. Es conveniente ir con su médico, con su pediatra y checar a ver si realmente tiene reflujo. Que puede ser un reflujo fisiológico que se le venga la lechita, líquida o cortada y que no tiene ningún síntoma. El niño está con ganas, no está llorón, no está inquieto, está aumentando bien de peso, está creciendo muy bien. Y ese niño hace un reflujo fisiológico. Muy diferente a aquel niño que tiene un reflujo que no hace aumentar de peso, que se la pasa llorando, que llora y hace la posición para atrás para aumentar el ángulo y que no se broncoaspire. Y es diferente, pero la gran mayoría de los niños que tienen un reflujo evolucionan favorablemente. Entonces lo más conveniente es que vayan con su pediatra antes del año, se les quita y generalmente empiezan a mejorar cuando se introducen los alimentos sólidos, que es a los seis meses. Cuando empiezan a dar las papillas, ya empieza a disminuir el reflujo. Perfecto. Preguntan aquí, ¿es necesario abrigar tanto al niño eso de traer tres cobijas, dos calcetines? Bienvenido a tuyo y me moría la risa, la cebolla. Ya te diste cuenta que los traen como cebolla. Entonces la gente tiene un concepto o piensa que entre más lo abrigues, menos se enferman. Entonces, y los traen como cebolla, o sea, les ponen un mameluquito y luego les ponen otro y luego un gallito que le dejó el hermano y luego otro gallito que le dio el primito. Y los traen tres, cuatro mamelucos y luego le ponen un suéter, sobre todo cuando hace frío y luego le ponen otro y luego una chamarrita y luego le ponen doble gorra o doble guante y dobles calcetines y los traen así. Entonces, eso favorece la muerte de cuna. Entonces, ¿qué deben usar? Una capa más de la que trae la madre. Ok, ahí está. Si la mamá anda en blusa, pues una blusita y el mameluco y otro así a ropita arriba. Una capa más de la que trae la madre. No es conveniente arroparlo. También, fíjate, en las maternidades, cuando nacen, nacen los bebés y los tienen hechos taco. Sí. Y te das cuenta que nacen y todas las enfermeras, envolturas, uno y dos, ¿verdad? Sí, sí. Que estudian, ¿verdad? Sí, las enfermeras. La primera clase. La primera clase. Envoltura uno. Los traen todos envueltos. El bebé tiene que estar suelto para que se esté moviendo. Aparte, si lo cierran las piernitas, eso aumenta el riesgo de luxación con genita de cadera. Entonces, los bebés tienen que estar sueltos en la maternidad, que no se los hagan taco, que los tengan sueltos y cuando estén en su casa, no sobrearroparlo. Una capa más de la que tenga la madre. Me encanta. ¿Tres mitos que te toquen así en pediatría muy común que la gente piense que a lo mejor no es correcto? Bueno, pues, uno de los mitos más frecuentes es que si comes helado te vas a enfermar. Es que no comas frío porque te vas a enfermar. Yo tengo una hermana que a sus niños chiquitos les calentaba la nieve. A ver, no manches. Qué horrible. No manches, ¿verdad? O sea, oye, imagínate una nieve de vainilla o de fresa. La voy a poner en el micro y todo para que te haga líquido porque está fría y te vas a enfermar. Pero así hay mucha gente. Mucha gente que no le da nieve, no le da una paleta, no le da un helado porque se van a enfermar. No tienen nada que ver, nada que ver que consumas helado con que te vayas a enfermar de la garganta. Nada, entonces pueden comer helado ustedes. Es un mito muy frecuente. Otro mito muy común, no puedes caminar descalzo porque te enfermas, pues tampoco. No puedes caminar como tú gustes. El virus no entra por los pies. El virus no entra por los pies, el virus entra por los ojos, por la nariz y por la boca. Entonces también mucha gente, pues, en calcetas. A ver, no, es que no pises el piso que está frío. Es puro rollo, es puro rollo. Otro mito que me encuentro en pediatría es que el mal de ojo, Mario, los barren con un huevo. Doctor, es que lo barré con un huevo y que me lo barré con dos huevos y que, a ver, ¿cómo con dos huevos? No, mira, aquí le ponen uno y le hago otro por acá y que, señora, eso no existe. No, doctor, sí existe y todo. La verdad, científicamente, pues, no existe. Sin embargo, aquí hay algo muy importante. Hay mitos que no pasa nada. Como, a ver, lo barro con un huevo, pues bárrenlo. ¿Lo quieres barrer? Pues bárrenlo, no pasa nada. Oye, pues ya lo checó el pediatra, no tiene nada, otra hay un cólico, otra eso, le da. Pero sigue yo, pues lo quiero barrer, pues bárrenlo. Pero hay mitos de la gente que sí hace daño. O sea, recuerdo yo hace años, fíjate, que vi un paciente que quedó ciego el niño porque estaba hinchado, tenía edema. Edema es una inflamación así de nuestro cuerpo. Y alguien le dijo, báñalo con aguarras. ¿Con aguarras? Aguarras. Y le cayó en los ojos. Y le dañó las córneas y quedó ciego. O sea, a ver, tenemos que romper la ignorancia, educar a la población. ¿Cómo lo vas a bañar con aguarras? Pues claro que no, ¿verdad? Eso es mal, ¿verdad? Oye, yo me paro el sangrado cuando me corto con una telaraña. Gente que agarra una telaraña, chingadín. A ver, la telaraña es pura tierra y gérmenes ahí que trae. ¿Cómo te paras el sangrado si te cortas? Pues agarra una servilleta, un trapo y ponte. Y haz presión. Y hazte presión y se detiene el sangrado. Entonces, hay muchos mitos que hay que romperlos. Romperlos. El otro día vi un paciente que aventó una lombriz, un áscariz. Un parásito que mide alrededor de 40 centímetros. Y le dije, mira, si no te lavas las manos, puedes expulsar algo como esto por el ano. Y eso, no te lavas las manos. O sea, tienes que lavarte las manos siempre antes de comer. Porque alguien puede ir al baño y a lo mejor agarró la mesa aquí. Y no se limpió las manos. Entonces, tienes que haciarte las manos bien. Entonces, sí hay que romper esos mitos. Me encanta. ¿Alguna sospecha para un niño que tiene déficit de atención? Son niños. Habitualmente se asocia el déficit de atención con hiperactividad. En España, un maestro que tuve hace años, dice, doctor, ese síndrome, Manuel, se llama el síndrome del culo del mal asiento. Ya ves que la palabra en España de circulo o de circulito, pues para ellos es normal, ¿verdad? O sea, uno se alarma porque dices eso. Pero allá, yo tuve una compañera española en México. A ver, dame tu culo para ponerte el termómetro. Y pues qué rollo, ¿verdad? Pero allá, ese síndrome de déficit de atención y hiperactividad se le llama el síndrome del culo del mal asiento porque no pueden estar sentados. O sea, están aquí, se paran y se van allá y se van esto y están prácticamente, no ponen atención en nada. Van al consultorio y pues agarran un juguete y lo tiran, a ver, brincan y se van a la mesa y todo. Así los papás se dan cuenta que sus hijos son muy hiperactivos, muy inquietos, no ponen atención, no tienen buen rendimiento escolar, tienen reportes en el kinder o en el colegio porque el niño no hace la tarea y todos están sentados y este anda brincando. El tener energía y el jugar y el brincar y todo es normal en todos los niños. Pero cuando tienen ese síndrome del culo del mal asiento, ese es muy diferente. Ok, ok, perfecto. Dijiste ya muchos tips, pero me preguntan así puntual, tres tips para unos papás primerizos, así, general. Primero, que se busquen un buen ginecólogo. ¿Cómo eligen un buen ginecólogo? Que esté certificado. Preferentemente que sea recomendado de alguien. Un buen ginecólogo, un buen pediatra, es algo bueno. Para que estén tranquilos, buen ginecólogo y buen pediatra. Deben de también, aquella mujer que se va a embarazar, tener todas las visitas con su ginecólogo. Es increíble, pero ahorita en el siglo XXI, llegan a veces al hospital universitario, señoras, aliviarse que no fueron al control prenatal. Nunca. Nunca, nunca. Entonces, que vayan al control prenatal con su ginecólogo y que disfruten, disfruten su embarazo. O sea, el embarazo debe ser planeado, deseado, es algo hermoso, hermoso. Y yo les digo a mis pacientes, aquí en el rancho, sin educación, sin medios, sin dinero, los crían y a veces súper bien a los niños. Tú que eres profesionista, que estás educada, pues no pasa nada. Tranquilo. Hay papás muy nerviosos, ¿eh? Hay papás súper, súper nerviosos y que se enferma el niño y pues lloran. El papá y la mamá, no sé cómo haya sido tú con los niños, pero bueno. De mí no vas a estar hablando, ¿no? Yo hace tiempo, yo hace tiempo vi a un niño que era el nieto del director de policía. Policía aquí, muy importante y todo, que llegó con guaruras y con metralletas y al empezarlo a canalizar empezó a llorar el director de policía, ¿verdad? Y traía aquí pistolas y granadas y todo, porque lo que duele, duele, ¿verdad? Los hijos nos duelen mucho, pero hay que estar tranquilos. Los niños, hay una definición de pediatra que es médico especialista en señoras que a veces curan niños. O sea, la moralidad. Sí, es que el trato con las señoras es fundamental. Pero la moralidad es que los niños se curan solos. O sea, claro, uno tiene que dar la confianza a las señoras de que no va a pasar nada. Y nosotros estar ahí al pendiente a lo que se le ofrezca, ¿eh? Y nos hablan a nosotros. 24-7. 24-7. Y te voy a platicar una anécdota. Me hablaron. Doctor, doctor, urgente. ¿Te acuerdas que anteriormente había radio Vips? No había... El Nexel, ¿no? Así, el Nexel. Entonces te mandaban mensajes y todo. Entonces mandan un mensaje y comunicarse con la señora Rodríguez. Doctor, llorando. ¿Qué pasó? Doctor, mi niño se me va a morir. Es que fíjese que vine al Super 7 y lo dejé enterrado en el carro, encerrado. Y se me cerró. Y ahí está adentro el niño. Se va a morir. Ay, tranquila, tranquila. No pasa nada. No se va a morir. ¿Tienes una copia? Sí, pero en la casa. Bueno, pues habla tu marido o alguien que te traiga la copia. Y ya. No pasa nada. Pero a veces la gente se desespera. Claro, claro. Y nos hablan por, a mí como pediatra me hablan y, doctor, ¿me puedo pintar el pelo? Y a veces domingo a las 3, 4 de la tarde. Sí, ¿de qué color? Rubio cenizo. Sí, pínteselo. Entonces, pero tienen la confianza con un servidor de llamarme y que, pues, la verdad, pues, es mi trabajo. Lo disfruto y tienen que tener un buen pediatra para que críe a su hijo durante el desarrollo. Me encanta. ¿Qué tan necesarias son las vitaminas en un niño sano? No son necesarias. No son necesarias las vitaminas en un niño sano que mucha gente le da vitaminas a sus hijos. Fíjate que cuando empiece el invierno, doctor, me voy a dar la vitamina C para que no se enferme. Digo, mire, señora, si así fuera, todo mundo tomaríamos vitamina C en el mundo y no hubiera enfermo de vías respiratorias. La vitamina C no previene las enfermedades respiratorias. No previene el resfriado. No previene. O sea, si así fuera, pues, yo me la tomaba ni yo me enfermaba, pero yo también me enfermo como médico y todo el mundo. Entonces, casi siempre, esa es una pregunta importante, empieza el, los meses que tiene la letra R, Mario, es cuando más nos enfermamos los seres humanos, sobre todo de las vías respiratorias. O sea, ahorita estamos en mayo, las infecciones respiratorias están bajas. Mayo, junio, julio, baja, agosto empieza a subir. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre hay mucha infección respiratoria. Enero, febrero también bajan en marzo, abril, empiezan a bajar. Entonces, los meses que tienen la letra R es cuando más nos enfermamos los seres humanos, principalmente los niños. Y acuden las señoras a que les demos un refuerzo. Démele un refuerzo, doctor. A ver, señora, ¿refuerzo de qué? ¿Refuerzo de qué? No, hombre, pero un refuerzo. Démele vitamina. Mire, es que el doctor me dio tal cosa. Pues, señora, no le va a hacer efecto. No, ya me di cuenta, doctor. Ya me di cuenta que no sirve para nada. Pues no se lo den. ¿Para qué gasto? Mejor váyase al súper y cómprese lo que usted quiera con ese dinero. No se lo den. No hay una solución mágica para que no se enfermen los niños. Los niños en los primeros dos años de la vida se enferman ocho veces al año, ocho, diez veces al año, sobre todo de las enfermedades respiratorias. Y cuando van a guardería se enferman mucho más a cada rato. Pero es normal, es normal. Entonces, no hay que preocuparse. ¿Alguna causa común de sangrado de nariz en un niño? Porque es súper común. Lo más común es que los niños se introduzcan el dedo y traen las uñas largas. Entonces, sacan, limpian las ventanas, las ventanas de las fosas nasales se meten y empiezan a sacarse el moco. Y entonces se lesionan la mucosa nasal y empiezan a sangrar. Bien fácil. ¿Qué hay que hacer si tu niño sangra de la nariz? En la posición, así, viendo hacia el frente un poquito la cabeza hacia abajo, sangra por el lado derecho, agarras un clínex, servilleto, lo que tengas, y presionas aquí. Lo dejas cinco minutos, dejas que respire por la boca, lo retiras y listo. ¿Sangró por la otra fosa? Pues igual, agarras un trapo, presionas, haces presión, respira por la boca, lo retiras y la gran mayoría de las veces se detiene el sangrado. Se detiene el sangrado. Entonces, es muy común el clima seco, el calor, la resequedad en la mucosa nasal favorecen el sangrado de la nariz. Pero también en los niños que se introducen el dedo. Perfecto. ¿Qué tanto afecta a las pantallas dispositivos en el desarrollo de un niño? Bastante. Los niños menores de dos años prácticamente deben de tener menos de dos horas de exposición al día en las pantallas. Yo, me da una tristeza enorme, voy a un restaurante, está el papá y la mamá y está el niño en la periquera y está con el iPad. Y está el niño, el niño de un año y ahí está y se sube al carro y está con el iPad. Y lo llevan a la casa y está con el iPad. Eso les afecta en el desarrollo psicomotor a los niños. La obesidad infantil, que ya te mencioné, somos el primer lugar en México, está directamente proporcional en base a lo que vean las pantallas. Ya sea de televisión, computadora, el iPad, el teléfono. Entonces, deben de verlo, obviamente, pero no más de dos horas al día. Y el niño tiene que jugar, socializar con sus amiguitos, hacer ejercicio, hacer deporte y no mucha pantalla. Perfecto. ¿Hace daño el chupón? El chupón no hace daño. En Estados Unidos le llaman pacificador o tranquilizador. Pacifiers. Pacifiers. Y si es magia, ¿eh? Es magia, es magia. Entonces, hay muchos pediatras que dicen, no, chupón, no, chupón, no. A ver, no hace daño. Si lo tienes limpio y lo quieres usar, pues házelo a tu bebé. Pero luego, ¿cómo se lo voy a quitar? Muy fácil. Agarras el chupón y lo tiras y ya se lo quitas y ya. Les digo yo a las señoras, ¿quién manda en la casa? ¿Tú o tu bebé? El bebé. Pues yo creo que el bebé, doctor, me dicen, el bebé. No, mandas tú, mandas tú. Le dejas el chupón los primeros meses de la vida y alrededor del año, pues se lo quitas y le inventas una historia. Se me perdió, se lo llevó el perro, ya no lo tengo, se me quedó con tu abuelita. Lo extraña una semana, cuando mucho, y después se le olvidó. Porque las señoras dicen, no, pues es que luego va a tener cinco años y va a andar con el chupón y todo. No, habitualmente no batallan. Cuando empieza a crecer el niño, se lo quitan los papás y ya lo retiran. Pero lo pueden usar siempre y cuando lo mantenga limpio. No hay que ponerle miel y no hay que usarlo en las primeras semanas de la vida el chupón porque interfiere con la lactancia materna. Oye, cuando le están los dientes saliendo, vea que los niños andan con mucha salivando o con dolorcito. Ahí, ¿qué recomiendas en esos casos? Bueno, mira, alrededor, los dientes, los primeros dientes que salen son los incisivos centrales inferiores, los de abajo del medio. Son los primeros que salen. Salen en promedio a los seis meses. A veces un poco antes, un poco después. Un poco antes de esa edad empiezan a salivar mucho los niños, a babear mucho y empiezan con mucha baba. Y los papás dicen, doctor, es que les va a salir los dientes. No tiene que ver nada la saliva o la baba con los dientes. Lo que pasa es que las glándulas salivales que están adentro de la boca producen mucha saliva para prepararse para la digestión de alimentos sólidos que ya va a comer al sexto mes. Para que resbalen los alimentos, la saliva tiene una enzima que se llama tialina que predigieron los alimentos. Entonces, empiezan a producir mucha saliva, no la pueden tragar como nosotros y la empiezan a tirar. Pero no tiene nada que ver la salivación, la hipersalivación o el babeo con el brote de los dientes. Es algo normal del desarrollo que significa que se está preparando para la lactación que se inicia el sexto mes, que es la introducción de alimentos sólidos. Perfecto. Ya vamos a cerrar, siempre hago las mismas preguntas, ya no tienen nada que ver con medicina. ¿Algún libro que te haya dejado algo que quieras compartir? Fíjate que un servidor no acostumbro a leer muchos libros más que los de medicina, porque pues la verdad no tengo mucho tiempo y cuando tengo el tiempo prefiero irme al rancho a disfrutar la naturaleza y mis animales. Me encanta, pero tú sí tienes un libro. Yo sí tengo un libro que te lo voy a obsequiar, que se llama El enemigo invisible. El enemigo invisible, aparte hasta dedicatoria y todo. Sí, déjame leer la dedicatoria. Es un libro, El enemigo invisible. Y también, por si acaso se llega a enfermar, aquí está un cubrebocas con un sticker de un servidor. Y se lo dedico con mucho afecto y cariño para mi amigo, el doctor Mario Toledo, un gran dermatólogo y creador de contenido para mejorar la salud de nuestro país. Gracias por todo lo que haces, Mario. Felicidades. Muchas gracias. ¿Qué enseñanza te dejó hacer este libro? Es importante el documentar lo que sucedió, porque pasan los años y se olvidan las cosas. Pasan los años y deben las nuevas generaciones saber, saber qué hacer. Claro. En un tiempo no vamos a estar nosotros y los nuevos médicos tienen que saber de que va a haber una nueva pandemia, que tiene que tener los hospitales preparados, que tiene que el gobierno que invertir, no de bote pronto y hacia la carrera, sino tener un sistema de salud fuerte y tener personal médico y de enfermería súper capacitado. Me encanta. ¿Algún consejo que quieras compartirle a la audiencia, de lo que sea? Es importante como pediatra educar bien a nuestros hijos. Hoy en nuestro país hay un problema serio de adicciones. Hoy los adolescentes tienen el reto a la autoridad, se enfrentan al papá y a la mamá y en ocasiones caen en las drogas. Es un serio problema de salud pública en nuestro país. Deben estar muy al pendiente de sus hijos. Si ustedes, padres, notan que sus hijos bajan las calificaciones en la escuela, cambian de amigos, se vuelven rebeldes, llegan tarde a su casa, ven que tienen pleitos seguidos, que tienen cambios de conducta, puede ser un dato de que estén consumiendo drogas. Es importante estar al pendiente, revisarles la mochila, olerles las manos, revisarles las bolsas del pantalón, qué es lo que traen y quiénes son sus amigos. Hoy las drogas están al alcance de los jóvenes muy fácilmente. Las consiguen en frente de la escuela, en la esquina de su casa, en la REU, como les dicen los adolescentes, en la reunión, en las reuniones que hacen ahí, entonces en las discos, en los antros, y hay que estar bien al pendiente de nuestros hijos. Me encanta la educación, empieza en la casa, en la familia, y ahí también podemos fomentar también la seguridad de nuestros niños con una buena crianza. Entonces eso es fundamental. Me encanta el consejo que acabas de dar. Ahora, ¿un consejo que a ti te haya dado alguien en la vida que quieras compartir, que te haya funcionado? Mi papá. Mi papá. ¿Tu héroe que le dijiste? Mi héroe. Mi héroe. Un consejo que me dio, si vas a hacer algo en la vida, trata de ser el mejor. Si vas a vender paletas, trata de ser el mejor paletero de México. Si vas a ser dermatólogo, trata de ser el mejor dermatólogo del país. Para ser pediatra hay que tratar de ser el mejor pediatra. Y eso se logra estudiando, preparándote, capacitándote día a día. Y de esa manera vamos a lograr el éxito. Me encanta. Ya para cerrar, ¿a quién me recomendarías entrevistar en un episodio de estos? ¿Algún médico de lo que quieras? De la especialidad que tú quieras, me puedes decir de la especialidad y te lo digo yo con mucho gusto. Un neumólogo. Neumólogo. El doctor Eric Rendón. Es muy bueno, es una persona, es maestro del hospital universitario, muy capaz. Y él nos ayudó en el manejo de la pandemia. Es un buen comunicador, muy, muy inteligente, brillante, con un gran currículum. Te puede ayudar muchísimo. Muchas gracias. Un honor tenerte aquí. Disfruté muchísimo esta plática. Muchas gracias, Mario. Aprendimos mucho. Todos ustedes también. Muchas gracias, Mario, por tus palabras. Y cuenta con un amigo y servidor para lo que se ofrezca. Gracias. Esto fue Ya Sabes con Dermario. Y si llegaste hasta acá en el episodio, déjamelo saber. Ponme en el último post un emoji del sombrero. Y en la caja de preguntas de Dermario, si quieres que te conteste en Instagram, sí o sí, cuando sea la sección. Antes de tu pregunta, pon dos emojis. Un balón de americano y un sombrero.